Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires República Argentina y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color directamente desde Casa de Gobierno para todas las emisoras de la cadena nacional. Comunicado de la Junta Militar En relación con hechos que son de público conocimiento desarrollados en las Islas Malvinas y de acuerdo con el comunicado número 2 de la Junta Militar el gobierno de la nación argentina reitera que garantiza la seguridad de la vida, propiedad y derechos de los ciudadanos británicos y argentinos de habla inglesa residentes en el territorio nacional e islas del Atlántico Sur y que reprimirá con toda la fuerza que la ley le otorga cualquier acción en su contra sea de hecho u ofensiva de su nacionalidad símbolo o creencias de acuerdo con lo establecido en la legislación argentina directamente desde Casa de Gobierno ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires República Argentina y LS 82 Canal 7 Argentina Televisora Color para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país internacional para honor de nuestro emblema para orgullo nacional brillo patria orgullo nacionalidad y Gracias.